Todos nosotros venimos del vientre de una mujer, de nuestras madres, que es la primera que nos llena de valores, principios, la que moldea nuestra formación como seres humanos. Al crecer me di cuenta que nuestra sociedad no le da el verdadero lugar que las mujeres merecen. Yo conozco muy bien las situaciones difíciles por las que atraviesan y hay que apoyarlas, hay que apoyarlas con todo. Ellas son el motor de esta nación, son el centro de la familia y eso las convierte en las encargadas de moldear a nuestra sociedad. Por eso impulsé como presidente en el Congreso Nacional la conocida trenza, es decir, garantizar la participación de por lo menos el 50% de candidatas en los cargos de elección popular para buscar un espacio de igualdad en la participación política del país y que la mujer esté reflejada en el más alto liderazgo. Por eso, ahora como presidente, masificamos los programas que están en la plataforma Vida Mejor, el aporte a las microempresas con capacitaciones, capital semilla, crédito solidario, luego viene ahora la fusión Banadesa Banprovi, que se va a conocer como Banaprovi, en fin, otros tantos programas. Hoy, este día, vamos a conocer otro sueño que ya comienza a ser realidad para las mujeres de nuestro Honduras, para apoyarlas, para dignificar sus vidas, para reconocerles lo que verdaderamente son para todos nosotros. Y me refiero a los centros de Ciudad Mujer. Los invito a conocer esta novedosa iniciativa que está apoyando y cambiando la vida de muchas de nuestras mujeres. ¡Empezamos! Ciudad Mujer es un proceso de integración, de atenciones de parte del Estado a la mujer. De 12 años, como mínimo, la edad, pero se atiende en diferentes niveles y con diferentes componentes. Es una participación de muchas instituciones del Estado, alrededor de 16, pero también estamos aspirando a que se dé cada vez más la participación de sectores, de la sociedad que no necesariamente representan el gobierno. Eso es como crear un solo frente para una atención de calidad, con mucho cariño, de manera muy especial hacia las mujeres, y poderles dar algo que permita atenderlas en lo que les afecta, pero también darles oportunidad para desarrollarse. Un tema de desarrollar sus potencialidades, de ayudarles a crecer como personas, pero también desde el punto de vista inclusive económico. Afrontar problemas difíciles. Yo quisiera pedirle aquí a doña Ana García de Hernández, a Ana que nos pueda ilustrar un poco cómo surge el proyecto, en qué consiste, y luego también a la abogada si nos puede complementar para tener una visión de inicio y después seguir con las demás participaciones. Bueno, qué alegría estar hoy aquí nuevamente visitando Ciudad Mujer y sobre todo compartiendo con todos y cada uno de ustedes, usuarias de Ciudad Mujer, así como las diferentes instituciones. Ciudad Mujer comenzó siendo una idea, una idea que vimos cómo funcionaba en otro país y que Juan Orlando decidió adoptarla para nuestra nación, reconociendo que nosotras las mujeres somos pilar fundamental del desarrollo de una sociedad y que nosotras somos las formadoras de las nuevas generaciones y que por lo tanto es importante que las mujeres tengamos las mejores oportunidades de sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hijos. Reconociendo también que en Honduras hay situaciones de violencia, de violencia contra la mujer en el hogar muchas veces y que estas mujeres no pueden salir de esos círculos de violencia por no tener las oportunidades a mano. Así que también con Juan Orlando le hemos hablado muchas veces de cómo apoyar a la mujer, cómo pasar de ideas a acciones y Ciudad Mujer es pasar a las acciones, pasar a los resultados. Pero además de esta intervención que es tan importante para las mujeres en nuestro país, quiero contarles que también hay otra intervención en marcha que es la intervención de Mejores Familias, donde aproximadamente 200.000 mujeres hoy ya son parte de este programa de Mejores Familias que lleva un mensaje de autoestima, de quererse, de apreciarse para todas las mujeres que son parte y a través de ellas a sus familias. Pero volviendo a Ciudad Mujer, aquí con Juan Orlando siempre pensamos que este debía ser un centro integrador, como ya hoy está funcionando, un nuevo modelo de gestión pública. Él comenzaba diciendo que difícil es poner a todos en una misma sintonía, porque al final nuestro objetivo principal son las usuarias. Y ustedes como usuarias deben de recibir el mejor servicio en el tiempo y en las condiciones que ustedes lo soliciten. No en que el Estado se los pueda dar, sino que ustedes son la prioridad número uno. Y esta se va a convertir entonces, Ciudad Mujer, en un ejemplo para el resto de la institucionalidad, en elevar un estándar de servicio. Porque para Juan Orlando y también para todo el equipo se trata de una nueva Honduras. Y construir una nueva Honduras parte de dar las mejores oportunidades para todos. Atendiendo con calidad, como lo estamos haciendo, pero sobre todo con calidez, con amor. Ponernos siempre en los zapatos de la persona, de la mujer que viene aquí, para darle esas mejores oportunidades. Hoy estamos contentos al ver hecho realidad lo que comenzó siendo un sueño, pero que hoy transforma la vida de miles de mujeres. Ciudad Mujer está aquí para quedarse, para continuar cambiando la vida de más y más mujeres. Y yo quiero reconocer el apoyo de las diferentes instituciones, tanto del sector público como también organismos internacionales que aquí nos acompañan. Y quiero destacar que Ciudad Mujer en Honduras tiene un componente importantísimo, que es Ciudad Mujer Joven. Porque como lo decía Juan Orlando, trabajamos desde la adolescencia con las mujeres, para poderles ayudar a nuestras jóvenes en un plan de vida, a evitar el embarazo precoz, para que las niñas tengan oportunidad de salir adelante. Y con esas oportunidades para ellas, estoy segura que viene una oportunidad para nuestro país. Sé que vamos a hablar más de lo que cada institución, cada usuaria ha hecho, pero contentos. Esto es como un sueño, yo sé que para Juan Orlando y para mí, estar aquí en este edificio que antes era una institución prácticamente en abandono, un lugar en abandono, hoy se convierte en un centro de bendición, en un centro de amor para las miles de mujeres que vienen aquí. Así que a todas, gracias por su confianza y sigan viniendo. Ciudad Mujer es de todas nosotras. El concepto integrador, cómo se involucra a la gente también que no es del sector gobierno, eso es muy importante porque es novedoso. Y al final, en una sociedad como la nuestra, todos tenemos que hacer nuestra parte. Y todos somos el Estado. Este gobierno ha tenido esa iniciativa de implementar este nuevo modelo de gestión, como muy bien lo decía la primera dama, que hace que no solo seamos más eficientes porque tendremos que tener mejores resultados que trabajando cada uno individualmente. Y estar aquí, el concepto de Ciudad Mujer, presidente, es que somos una plataforma. Toda esta instalación constituye una plataforma para que 15, 14 instituciones del Estado presten sus servicios, más dos instituciones que no prestan directamente sus servicios, pero que la Presidencia de la República, viendo el compromiso, es el que preside. El Consejo Directivo Nacional, que es la máxima autoridad. También es importante que sepan que aquí tenemos más de 40 servicios que se brindan por las instituciones participantes y a la fecha, presidente, se han recibido, se han dado 10,500 atenciones en 47 días efectivos de trabajo. Ciudad Mujer es un proyecto bello, presidente. Nosotros, como mujeres, yo invito a todas las mujeres de mi querido Honduras a que hagan uso de esta plataforma, de estos beneficios que el Estado de Honduras, que este gobierno ha puesto a disposición, porque de la comparecencia, de la venida de ustedes, de que las mujeres vengan a Ciudad Mujer, se va a fortalecer más el proyecto. En esta primera etapa se van a construir seis centros, pero nosotros necesitamos que cada centro responda a los objetivos que se han tenido en cuenta, que es la protección integral del grupo mayoritario poblacional en Honduras, que somos las mujeres. Y que las mujeres retomemos toda la alegría de ser mujeres, el orgullo de ser mujeres y el papel importante que tenemos en nuestro país, como decía nuestra primera dama, en el desarrollo integral de nuestra querida Honduras. Ciudad Mujer es un proceso de integración para atender a uno de los grupos más olvidados del país. Si lo miramos como grupo poblacional, a pesar de ser el más grande, el número, ha sido el más olvidado, con mayor sufrimiento, porque también tenemos en los últimos años un fenómeno. La mayoría de los hogares son dirigidos por mujeres soltarias. Es una situación difícil, pero que no por eso la mujer deja de hacerlo. Y como queremos darle dignidad a nuestra gente, porque es un principio cristiano que no debemos de olvidar nunca, hay que darle entonces la prioridad en el gobierno para darle esa oportunidad de salir adelante y crecer. De eso se trata. Pero no queremos solo hacerlo desde el gobierno únicamente, sino integrándonos con otros actores. Ahora, ya hablando de cómo explicar la parte de los diferentes componentes del programa de Ciudad Mujer, tenemos varios módulos. Yo quisiera entonces pedirles aquí que las diferentes instituciones que manejan cada uno de estos módulos nos pudieran dar en dos, tres minutos de qué se trata. Y de vez en cuando se puede ponerle ahí un pequeño ejemplo de lo que ya han visto estos 45 días, valdría la pena. Aquí en Ciudad Mujer tenemos en el módulo de Autonomía Económica lo que es el programa Crédito Solidario, ¿verdad? Entonces, que da oportunidades para las mujeres, microcréditos, para que estas mujeres puedan emprender, ¿verdad? En diferentes temas, diferentes iniciativas, y que ha sido muy exitoso. Hemos tenido muchas experiencias de éxito de cómo, con un pequeño capital, las mujeres han podido salir adelante, ¿verdad? Y han podido empezar a emprender o muchas fortalecer emprendimientos pequeños que ya ellas tenían, ¿verdad? Entonces, y esto va paulatinamente aumentando. Primero se les da un pequeño crédito y luego se va aumentando este capital para que fortalezcan sus emprendimientos, ¿verdad? Entonces, y es un capital básicamente con un interés bajísimo, es prácticamente... ¿Es 1%? 1%, es simbólico. ¿Cuánto es lo que normalmente piden para comenzar? ¿Cuánto les dan ustedes? ¿Y cuáles son los, por decir así, los tres primeros lugares de emprendimientos o negocios que quieren iniciar las mujeres? Pues empezamos con 5.000 empiras, ¿verdad? Ese es el primer, son cuatro ciclos. El primer ciclo es de 5.000 empiras, luego de 10.000 empiras, luego de 15.000 y luego de 20.000 empiras. Eso significa que la mujer que va pagando semanalmente los 5.000 empiras, después ustedes le dan opción a 10.000. A 10.000, exacto. Y después... ¿15? A 15. Y después a ver. Entonces, para que las mujeres que nos están viendo, esta es una oportunidad de adquirir préstamos a condiciones que nadie más se las va a dar para que ustedes puedan poner su propio negocio y salgan adelante. Sí. ¿Y cuáles son los tres tipos de negocios que más buscan las mujeres? Pues lo que hemos visto es que es venta, por ejemplo, pulperías, pulperías, por ejemplo, el hacer comida, sopas, hacer tortillas. Sopas, tortillas, a veces hacen también dulces, pizzas. Tamales. Tamales. Panadería. Panadería también. Panadería. Panadería, ¿verdad? Ya han empezado su negocio, pudieran explicarnos. Yo le doy gracias a Dios, pues, porque nos han dado esta oportunidad. Le doy gracias también al señor presidente, a su señora esposa, por haber puesto en práctica este proyecto que viene a sacarnos a muchos del anonimato en cierto sentido. Yo llegué a Ciudad Mujer por violencia, pero he recorrido ya muchos módulos y he pasado ya varios cursos de parte del Infoc como para prepararme, porque mi sueño siempre ha sido tener una cafetería y hemos encontrado en el grupo, hemos formado y nos están formando tanto emocionalmente y también, como decirles, no sé si, para tener un aprendizaje para poder conducir una empresa. Entonces, mi sueño es un poquito más grande que una mini empresa. Es que así debe ser, así debe ser. Esta semana hubo una mini feria aquí en Ciudad Mujer y nos solicitaron que podíamos participar. Estábamos así de que si podíamos o no podíamos, pero nos atrevimos y miramos que sí puede funcionar. Hicimos unas pupusas y enchiladas, poniéndole algo diferente a lo que es normalmente que se vende, pero y miramos que sí, sí podemos salir adelante. Yo he aprendido mucho aquí emocionalmente, me siento mejor y con disposición a enfrentarme y dejar otras cosas afuera y seguir adelante, prepararme. Entonces, yo no tengo hijos, pero sí tengo una vida propia que yo quiero que se luzca y todo. Y yo he sentido el apoyo. Yo encontré aquí en Ciudad Mujer calidad y calidad humana. Entonces, me sentí como protegida cuando llegué. Cuando llegué, sentía como que con miedo venía, pero miré que todo era diferente. Las muchachas todas nos atendían muy amables y todo. Me sentí totalmente diferente y con ganas de seguir adelante. Y yo les felicito por este proyecto y yo voy a seguir adelante y un día también voy a ser representante de lo que Ciudad Mujer puede hacer en una persona, en una mujer. Muy bien. Y para eso estamos nosotros. Para protegerla de ustedes y a todos. Gracias. Es de que se sienta que está empezando a ser protegida y va a ser más todavía. Que nadie me la haga sentir menos. De eso se trata. ¿Oye? Gracias. Las felicito, porque así debe ser. Gracias. Muy bien. Ahora, tenemos también el módulo de salud sexual y reproductiva. Si alguien nos pudiera ilustrar de qué se trata. El área de salud es el área de las más visitadas. Como pudieron ver, de 10.500 visitas, el 46% corresponde al área de salud. En el área de salud se atienden a mujeres de una manera integral, desde, sobre todo haciendo énfasis en prevención. Tenemos los equipos para hacer mamografías, rayos X, ultrasonidos. Estamos trabajando también un área de laboratorio. Estamos trabajando también ginecología. Y en este punto voy a hacer un stop. ¿Por qué? Tenemos en Honduras una prevalencia altísima de cáncer de cervix. Tenemos 991 casos diagnosticados al año, de los cuales 453 mujeres se mueren. En este momento, la Secretaría de Salud está trabajando muy arduamente en lo que es la prevención. Es un cáncer prevenible al 100% cuando se hace el examen, cuando se hace el Papa Nicolau. Y este es un llamado a todas las mujeres que visitan Ciudad Mujer, que están en edad reproductiva, de hacerse ese examen, porque ese examen previene vidas. Estamos hablando de que si se nos mueren al año, de 991 se nos mueren 453, es la mitad casi de las mujeres que se nos mueren. Y eso no es justo. Y por esa razón, yo estaba hablando aquí con la abogada Rosa de Lourdes, y vamos a hacer mucho más esfuerzo en hacer esa captación de mujeres. Porque, como dice el presidente, y como lo sabemos todos, las mujeres son el motor que mueve en este país, y se nos están muriendo por causas prevenibles. El otro aspecto es el tema de los embarazos en adolescentes, un tema que ha sido bandera de este gobierno, que sabemos que desde el despacho de la primera dama, desde su despacho, presidente, es un tema que se ha venido abordando de una manera muy pertinente con el apoyo de muchas organizaciones. Por aquí veo a UNFPA, que ha sido también un brazo para el apoyo de este proyecto, en donde hay aproximadamente 900 centros, 900 a 1.000 centros de atención al adolescente alrededor del país, en el cual se está trabajando para que nuestras niñas tengan, nuestras niñas, nuestras adolescentes tengan un mejor futuro. La verdad es que este gobierno ha tomado a bien el trabajo con muchos sectores olvidados por muchos años. Hoy en día estamos viendo frutos, porque hoy ya podemos hablar de frutos. Estos son frutos. Ciudad Mujer es un fruto de este gobierno. Esa semilla que se sembró al inicio de fe y esperanza, hoy estamos ya cosechando. Y eso, presidente, se lo debemos a usted, a su señora esposa, y al esfuerzo de cada hondureño que sabe y cree que este país se puede desarrollar, pero con el aporte de todos nosotros. Gracias, ministra. Bueno, yo haría énfasis en el tema de prevención. Imagínese lo que acaba de decir la ministra Adel. Puede ser prevenible ese cáncer de cervix, pero se necesita que vengan a Ciudad Mujer, que se acerquen a los diferentes centros que tiene el país para que puedan hacerles el examen y hacerse el diagnóstico. También hablamos de prevenir otro tipo de enfermedades, y muchos pasan también por el programa Actívate, que dijimos que también le íbamos a tener por aquí. Yo me quedo impresionado cuando miro las estadísticas de cuánta gente padece de diabetes y sabiendo que se pudo haber prevenido la mayoría de esos casos. Es un tema de cómo comer, es un tema de acostumbrarse a hacer actividad física, es un tema de tomar agua, todo lo que pueda. Claro, dependiendo si no están con un baño ahí cerca o no. Pero ese es un tema que nos pasa a todos. El asunto es que tenemos los hondureños que cambiar esa forma de alimentarnos. Y bueno, de eso se trata también. Pero prevenir, como dice el dicho, popular es mejor que estarnos lamentando después. Y tristemente cuando ya se pierde una vida, ya no se puede hacer nada para recuperar. Más que aprender de esa desgracia. Pero para eso es también Ciudad Mujer. Ahora, el otro tema, el módulo de atención a las mujeres que son víctimas de la violencia. Me gustaría también escuchar cómo funciona el módulo. Nosotros hablamos siempre, y lo decía la primera dama, cómo llevar algo, hacer algo tangible, pues. Y en Ciudad Mujer se ve eso. Normalmente nosotros trabajamos a nivel solo de política pública, pero en Ciudad Mujer, la mujer encuentra respuesta a todos aquellos problemas que tiene de violencia. Y usted hablaba de cómo podemos ejemplificar. Y yo le comentaría algunos de los casos que me han tristemente comentado, las psicólogas que manejan el módulo de atención a la violencia, porque en ese módulo damos atención psicológica a las mujeres. Algo satisfactorio es una de las usuarias que viene después de dos, tres horas de estar con la psicóloga, diciéndole todos los problemas que tenía, estando casi al borde del suicidio, su esposo sin trabajo porque quedó con una minusvalía, una persona discapacitada, y después de pasar por el módulo de violencia, ser atendida, ser remitida al módulo de autonomía económica y darles asesoría, regresar dos, tres semanas después y decirle, mire, ahora trabajo en la casa, mi esposo me ayuda, y esa situación que prevalecía hace dos semanas, que fue durante mucho tiempo, después de visitar Ciudad Mujer, esa situación ya no existe. Y casos como esos se miran a diario, entonces miramos que en Ciudad Mujer, la mujer sí encuentra solución a sus problemas. Antes una mujer tenía que ir por varios lados para poder recibir atención, y a veces sin dinero, entonces abandonaba los casos. En Ciudad Mujer eso no ocurre. Y esas eran las pocas que llegan a pedir atención, y las que no. Es correcto. Porque yo quiero hacer el llamado, Ana Mita, para que la gente venga y aproveche, las mujeres aprovechen, porque para eso estamos. Sí, es correcto, presidente. Si podían ir a una instancia, no podían ir a la siguiente, porque no tenían dinero, o eran re-victimizadas. En el módulo de violencia contra la mujer, aquí en Ciudad Mujer, evitamos eso, porque no solo está en el INAM, en este módulo, está también ahí la Fiscalía, Medicina Porense, la Policía, y se da todo ese acompañamiento, se le orienta a la mujer, cuáles son sus derechos, que conozca la ley, que conozca a qué instancias puede acudir, y las tiene ahí, una puerta en frente de la otra, no tiene que caminar mucho. Y si esta mujer, le platica con nuestro trabajador social, que también existe en el módulo de violencia contra la mujer, y le dice, no, mire, pero es que yo no, si yo pongo esta denuncia, mejor yo me aguanto. No, le dice, mire, usted puede pasar al módulo de autonomía económica, y le pueden ayudar con un plan, para que usted pueda salir de ese ciclo de violencia, y ayudarla con emprendedurismo. O sea, eso nos brinda Ciudad Mujeres atención integral, el módulo de violencia contra la mujer, se combina con todos los otros módulos, hablaba la ministra Delia, alguien que entra por el módulo de salud, ahí existe el personal capacitado, para poder detectar si esta mujer sufre violencia, y se le da su atención con el personal de salud, y es remitido al módulo de atención, a la violencia, para que ahí pueda ser tratada. Una de las usuarias comentaba en los pasillos, yo no pensé en un solo lugar, encontrar la solución a todos mis problemas. Eso es Ciudad Mujer. Bueno, yo quiero pedirle a las que están aquí, que son usuarias que participan de Ciudad Mujer, que han sido tratadas por este tema de violencia, que nos ayuden a poder explicarle al pueblo hondureño, cómo ustedes han recibido esto, porque quiero hacer un detente, mire qué importante es esto, a saber cuántas mujeres, en silencio, no están recibiendo ese maltrato, esa violencia, se quedan calladas, no saben que hay una solución para ellas. Y mire lo otro, qué tal los niños, en ese ambiente, viendo eso, se acostumbran, y piensan que es normal. Y después, ese niño, cuando sale, a convivir con los demás compañeritos, mira cómo normal ser violento. Y luego viene el problema de la delincuencia en general en el país. Y la madre después dice, y los padres, perdí a mi hijo, porque en un pleito callejero, le quitaron la vida. Mire cómo podemos evitar toda esa cantidad de pasos violentos que se pueden ir generando hacia el futuro. Por eso es importante que ustedes nos den su testimonio, y que los hondureños y las hondureñas sepan por qué es fundamental tratar esto a tiempo. Y que no se sientan solas. Sí, para eso es Ciudad Mujer. Bueno, pues, buenos días a todas las que estamos aquí, y bendiciones, porque, les digo esto, porque yo voy a, vengo aquí a Ciudad Mujer, porque yo, este, sufrí en violencia doméstica, a través de mi esposo, porque él era, es, es una persona alcohólica, me castigó a mi hijo, pues fui, lo fui a denunciar, y entonces, yo le, le dije a una de mis vecinas, ayúdenme, porque no puedo más, con lo que él está haciendo con mi hijo. Pues, yo hice la denuncia, él fue, denunciado, y tuvo, una orden de alejamiento, pues, yo no me movía, por motivo de dinero, yo lo dejé, él, este, no me pasaba, para la alimentación de mi hijo, ni para mi hija, que aquí la tengo presente, ella sufrió, esa, esa, violencia. Esas son las cosas, que hacen crecer a la gente, cuando uno atiende a alguien en necesidad, eso, esas son bendiciones, ahí van a, ni se van a dar cuenta ustedes, cuando, se les van a abrir muchas puertas, a ustedes y a sus hijos, me refiero a los que le han hecho el bien a usted, así que después vamos a hablar, luego tenemos el tema de la atención de las adolescentes, tal vez alguien nos pudiera orientar, Lolis, y después algunas de las beneficiarias, participantes que están aquí. Presidente, desde que se aperturó el módulo de atención a adolescentes, en el marco de la visión, que la primera dama de la nación ha generado en el país, para prevenir ese fenómeno que afecta la vida, de muchas adolescentes en Honduras, Honduras ha sido uno de los países con las tasas más altas de embarazo en adolescentes, y desde que se aperturó este espacio, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que integra a una persona con formación médica, una trabajadora social, y una persona en el área de enfermería, junto a una representante de la Secretaría de Salud y Educación, hemos atendido 273 adolescentes, con 305 atenciones, primera dama, señor Presidente, tenemos acá un grupo de adolescentes, que podrán decir directamente, cómo el programa les ha beneficiado, es un espacio, en donde generamos una atención integral, sobre los enfoques de salud sexual y reproductiva, orientado a la prevención, de los embarazos, en adolescentes, y en donde generamos atención individualizada, señor Presidente, como atención colectiva, quiero decirles a todas las personas que nos escuchan, que este es un espacio que genera confianza y seguridad, eleva los niveles de autoestima, de las adolescentes que se atienden, muchas de ellas, señor Presidente, huyendo de las maras, de las pandillas, muchas de ellas, estaban fuera de los espacios de formación educativa, con altos niveles de depresión, con tendencias suicidas, en este espacio se brinda atención multidisciplinaria, de forma individual, y también a través de talleres, donde se trabaja con su autoestima, también cómo cuidar su cuerpo, y algo muy importante, señor Presidente, el uso de las redes sociales, sabemos de que a través del internet, también hay personas y redes de tratantes, que buscan la vida de las adolescentes, y estamos enseñándoles, a ser un uso responsable también, de la tecnología, ellas han encontrado una oportunidad, un cambio de vida, y hablando con ellas, las que han venido a ser atendidas, también están trayendo a sus amigas, a sus compañeras de escuela, de colegio, muchas de ellas, Presidente, ya con relaciones de noviazgo también, siendo víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar, y como decimos, siendo la DINAF, la instancia responsable de la atención de vulneración de derechos, el embarazo en adolescente, es una tipología de vulneración de derechos, y así que los casos que se reciben acá, se investigan en su espacio comunitario familiar, también con nuestro equipo técnico, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que están dentro del espacio físico de DINAF, y Presidente, también cuando son casos asociados a constituciones de delitos, canalizamos los casos, a la Fiscalía y la Niñez del Ministerio Público, para investigar y enjuiciar los casos, para determinar quiénes tienen un grado de responsabilidad, así que esta es una oportunidad, un cambio de vida, una esperanza para los adolescentes, que acuden diariamente, de 8 a 4 de la tarde, y nuestro equipo también, traslada los diferentes módulos, aquellos casos que requieren, por ejemplo, una atención mayor, en las áreas de salud, muchas gracias. ¿Y a las muchachas jóvenes que tenemos aquí, si nos pudieran dar alguna opinión, cómo sienten esto? Sí, yo vine al módulo de adolescentes, a psicología, porque yo era una persona bastante introvertida, no, bueno, no era muy sociable, por así decirlo, y me pasaron a las charlas que imparten, y bueno, hablamos primeramente de autoestima, que me ayudó muchísimo, en cuanto a sentirme segura de mí misma, luego, estuvimos con, como ya dijeron, con el uso correcto de las redes sociales, cómo prevenir el bullying cibernético también, que es un tema muy importante, nunca lo he sufrido, pero sí he presenciado, y también está, él conoce nuestro cuerpo, que es un tema muy importante, y bueno, gracias al módulo de adolescente, yo me siento más segura de mí misma, porque al entrar, un trato espectacular, porque me sentí como querida, una calidez humana, y me siento muy agradecida con Ciudad Mujer, porque me ha cambiado. También, cuando vienen las mujeres a Ciudad Mujer, vienen a veces con sus niños, y también hay un espacio para atenderlos, también se necesita esa atención, porque se necesita que la mujer esté, atendida con toda su plenitud, y para eso, pues también se atienden a los niños aquí, si alguien nos pudiera ilustrar, cómo funciona ese módulo. El módulo infantil tiene el propósito de apoyar a las mujeres, a las usuarias que vienen a Ciudad Mujer, para que ellas puedan dejar sus hijos, a sus niños, a sus niñas en un lugar, en donde se les va a atender, con la calidad y calidez que está mencionando. Nosotros, quiero decirles que, las mujeres se van muy contentas, porque, dejan a sus niños, confiadamente, en el módulo atendemos a los niños de 3 meses a 12 años, con personal especializado, no funciona como guardería, sino un módulo de atención integral, en donde desarrollamos las habilidades y las competencias, de los niños de acuerdo a su edad, en lo que es estimulación temprana, en lo que es el área preescolar, y a los niños más grandecitos, apoyo escolar. Así es que, el mes pasado atendimos 790 niños, y hasta el día de hoy, hemos atendido más o menos, 1.500 niños y niñas, aquí hay mamás, usuarias, que dejan a sus niños en el módulo infantil, y ellas podrán dar fe, de que se les atiende con todo el amor, que tienen las muchachas, las educadoras. ¿Y alguna de las madres que haya dejado sus niños en el módulo infantil? Pues yo me siento muy contenta, ¿verdad? Porque yo fui una madre adolescente, soy una madre adolescente todavía, pero ya tengo mis 20 años, dejé mis estudios a medias por mi hija, porque no me gustaba dejarla en cualquier lado, y ahorita soy una usuaria de Info, estoy sacando muchos cursos de Info, y voy a sacar el bachillerato aquí, y me siento muy contenta, porque traigo a mi niña, la dejo aquí, que está muy bien atendida, para que, aparte de que la traigo aquí, aprende, porque es una niña muy bonita, bien linda, es una maravilla, no me arrepiento de mi hija, estoy muy contenta, y me siento segura, al venir y traerla aquí, y sentir que yo estoy progresando, y saber que la tengo a la par mío, porque las cuidan muy bien, aparte de que los cuidan, les dan un pequeño break, las muchachas muy buenas, para que es algo muy maravilloso, y estoy progresando ya, junto a la par de mi hija, que es donde voy, ahí la ando, y aquí me la cuidan muy bien, gracias. La felicito. Muy bien. Bueno, también tenemos un módulo, que le llaman de educación colectiva, es importante, que todos los hondureños, sepamos, que hay derechos, que vienen con nosotros, desde que nacemos, esos son los derechos humanos, los derechos fundamentales, pero si la gente no lo sabe, no busca, que se conviertan, en realidad, ejercitarlos, pues, vivirlos, y para eso es importante, que todos lo sepamos, y por eso, Ciudad Mujer también tiene, este componente. Luego, el tema de, prevención comunitaria, al final, todos los seres humanos, vivimos, en familia, en comunidad, somos sociables, como diríamos, ahí en la empira, nos engavillamos, es decir, andamos ahí, en grupo, entonces, cómo buscamos la manera, de que ese sea, un espacio de prevención, de poder ser más sociables, de llevarnos mejor, tal vez alguien me ayuda, con la explicación, del módulo, de educación colectiva. El módulo, de educación colectiva, es fundamental, para ir creando, una cultura de equidad, en nuestra población, tanto, que las mujeres, conozcan sus derechos, porque a veces, las mujeres creen, que es normal, en muchos lugares, que sufren de violencia, es normal, que sus esposos, sus compañeros de hogar, les falten el respeto, es normal, que agachen la cabeza, que agachen la cabeza, pero no es normal, pero, muchas veces, porque no conocen, sus derechos, no conocen, el valor, que tienen como mujeres, y que, la sociedad, se le, le debemos, dar ese respeto, especialmente, los hombres, darle ese respeto, y darle las oportunidades, que tienen como mujeres, entonces, en ese sentido, el módulo de Ciudad Mujer, va orientado, a que las mujeres, conozcan sus derechos, que sepan, que son valiosas, que no es un favor, que se les hace, sino que tienen, derecho, a todas las oportunidades, en todos los ámbitos, de la sociedad, también es importante, en la prevención, de la violencia, por esa violencia, generalizada, que se está dando, pero no solo, trabajar con las mujeres, el módulo de violencia, el módulo de educación, colectiva, va a trabajar, con los hombres, también, para poder ir creando, esa cultura de equidad, en nuestra población, bueno, esa es un poco, la primera etapa, pero también, vamos a tener, una ciudad, mujer, móvil, que salga, que busque a la gente, los parques, son un gran espacio, para eso, también, en los centros educativos, Infop, donde llegan, muchas mujeres, también, a capacitarse, entre otros lugares, tal vez, para eso, yo quisiera, pedirle, aquí, a alguien, de la, de la estructura, de Ciudad Mujer, de cómo tenemos, calendarizados, estas construcciones, y también, para que la población, vaya dándose cuenta, de que eso va a llegar, y se vayan preparando, y como yo les decía, en Choloma, antes de que esté terminado, de construir, convoquemos a las mujeres, que miren, cómo va la construcción, y ahí les explicamos, de qué se va a tratar, para que ya, vayan aprovechando, de antemano. El próximo centro, como usted bien lo dice, va a ser Choloma, que se está, está avanzada, ya la construcción, gracias a, al apoyo, que nos da, igual que aquí, que es con fondos nacionales, eso es muy importante, porque es el compromiso, que tiene el gobierno, de la república, que son dos centros, los que ya se están construyendo, con fondos nacionales, con una inversión alta, pero que sabemos, que ese retorno, de la inversión, va a ser mucho más alta. Choloma, ya está, en proceso de construcción, aquí tenemos, al Estado Mayor Conjunto, que es el que está, dirigiendo, la, el proceso de construcción, y luego, Ciudad Mujer Móvil, entraría en agosto, presidente, para cubrir Choloma, y San Pedro Sula, que San Pedro Sula, Ceiba, y Choluteca, se van a construir, con fondos, del Banco Interamericano, de Desarrollo, los 20 millones de dólares, que ya está, el préstamo, listo para desembolsar, que San Pedro Sula, se va a construir, va a terminar, su construcción, probablemente, a mediados, del próximo año, pero ya vamos, a tener Ciudad Mujer Móvil, para, también, ir, socializando, el programa, en San Pedro Sula, y en otros municipios, aledaños, a San Pedro Sula, también, aquí, nos acompaña, Invest H, inversiones, estratégicas de Honduras, que es el otro, co-ejecutor, del programa, con préstamo del BID, que ellos van a desarrollar, la parte, de los tres centros, con fondos del BID, y con el Estado Mayor Conjunto, ha sido Kennedy, y Choloma, ya la próxima semana, se van a empezar a poner los techos, los módulos, yo les he estado mandando, semanalmente, el avance, estamos trabajando, para que se pueda inaugurar, lo antes posible, y también, en el equipamiento. Buenos días, señor presidente, soy el coronel Sánchez, director de logística, del Estado Mayor Conjunto, el año pasado, cuando recibí la dirección, me mencionaron Ciudad Mujer, yo lo expuse, dentro de las exposiciones, del Estado Mayor Conjunto, y un compañero mío, se rió, le dije, ¿qué es eso? Bueno, es una iniciativa, el señor presidente, y la primera dama, para favorecer, a todas las mujeres, a nivel nacional, nosotros somos los responsables, de diseñar, la estructura, o sea, los planos, supervisar la construcción, y tener un ingeniero residente, y a la vez, formular, los presupuestos, para las licitaciones, de las empresas, que van a licitar, para la realización, del programa, y creo que como Fuerzas Armadas, usted a través de las instrucciones, al señor Secretario de Defensa, y al señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, estamos poniendo nuestro grano de arena, con el Departamento de Ingeniería, que pertenece a la Dirección de Logística, y creo que ya, en el mes de septiembre, agosto, septiembre, ya está, en forma, lo que es Ciudad Mujer, en Choloma, para ser inaugurado, en el mes de octubre, como dijo, en el mes de octubre, porque en esos meses, estamos a nivel de detalles, y en Fuerzas Armadas, está lista, para cooperar, en todos los proyectos, que estén, para beneficiar a nuestro pueblo, y creo que, señor Presidente, estamos cumpliendo, en tiempo y forma, lo que es Ciudad Mujer, en Choloma. Muy bien, coronel, gracias. Ingeniera. Nosotros, cuando nos, designaron, pues, como, co-ejecutores, del préstamo, del BID, lo primero que hicimos, fue hacer una visita, a los centros, Ciudad Mujer, del Salvador, y desde ese momento, sentimos, que era realmente, un proyecto, maravilloso, realmente, estar hoy aquí, y escuchar, los testimonios, y ver las caras, de los beneficiarios, realmente, que nos sentimos, privilegiados, de formar parte, de este equipo, y de trabajar, pues, a la par, de la dirección nacional, de Ciudad Mujer. A este momento, hay dos procesos, licitatorios, que están en camino, el proceso, para licitar, el centro Ciudad Mujer, de San Pedro Sula, el 20 de julio, se reciben las ofertas, y se tiene planificado, que el centro, va a estar, construido, y equipado, en agosto, del próximo año, o sea, porque es, además de construir, pues, toda la instalación, es comprar, cada una, de la silla, de los equipos, del mamógrafo, o sea, hay que comprar, absolutamente todo, porque todo, en el centro, es nuevo, y eso, pues, lleva a un proceso, luego, simultáneamente, se está trabajando, también, con el centro de Ceiba, y en Choluteca, ya se están, haciendo los estudios, preliminares, en uno de los terrenos, que se ha identificado, como, el sitio potencial, pues, para hacer, para construir, este tercer centro. Hoy, Ciudad Mujer, comienza con, aquí en la Kennedy, pero, es todo un proceso, de mediano y largo plazo, yo espero, que, así como hoy, he escuchado, a varias mujeres, de diferentes edades, con diferentes, temas, que exponer, muy contentas, agradecidas, que esto sea, nada más el comienzo, y masificar esto, agradecerles a ustedes, las y los servidores públicos, que están en este proceso, ese es el sentido, de estar en, en este tipo de trabajo nuestro, servirle a los demás, y darle prioridad, al que más necesitan, y luego, a las mujeres de Honduras, decirles que, no se me sientan menos, ustedes son de los seres, humanos más especiales, que tenemos, por su condición de madres, también, y, el Estado de Honduras, tiene que pagar, esa deuda, y lo primero, es educar, a todo el pueblo, de que aquí, todos somos iguales, pero hay que darle prioridad, a los que han sufrido más, a los que necesitan más, y las mujeres, con mucha más razón, porque están cerca, de sus hijos, y son las que van moldeando, lo que van a ser, los futuros ciudadanos, y en ese sentido, que no se me sientan, nunca abandonadas, aquí estamos, para seguirles apoyando, hoy la plataforma, Ciudad Mujer, es esta, pero está también conectada, a otras plataformas, y gracias, también, a sociedad civil, que está participando, luego se va a incorporar, el sector privado, al final, tenemos que incorporarnos todos, y felicitarlos, y felicitarlas, vamos avanzando, creo que los pasos, que hemos dado, nos indican, que teníamos razón, ahora, a seguir prestigiando, más este modelo, y que vengan, de otros países del mundo, más adelante, a ver cómo compartimos, esta experiencia, muchas gracias, a todas, y todos, proteger a nuestras mujeres, es proteger, a nuestra patria, a Honduras, porque son ellas, las encargadas, de cuidar, de guiar, los pasos, de nuestros hijos, que le estamos heredando, a nuestra Honduras, es nuestra responsabilidad, no permitir, nunca más, que sean vulneradas, a cualquier situación negativa, ellas son las encargadas, de sembrar la semilla, del cambio, en nuestra sociedad, ellas son la parte fundamental, en la construcción, de la Nueva Honduras, y cada día, somos más.